Dispacio Saxofonino Quisiera decirte mil cosas Por darte el olvido lo que siento por ti Por darte cosas de amor y ternura Descubrí la clave de tu profesor En una noche muy oscura Las estrellas y la luna Irmina mi esperanza Que me quieras Ya no puedo importarlo más El pecho me arde con ansiedad Las horas se asentías En los días de muy buenas semanas Lo que quiero es que estés conmigo Lobar de tus labios Y disfrutar el tiempo Que Dios me dio Junto a ti Y aquí estamos En la esperanza Que me quieras Ya no puedo importarlo jamás El pecho me arde con ansiedad Que las horas se asentías Que las horas se hacen días Que los días se mueven semanas Lo que quiero es que estés conmigo Y robarte tus labios Y disfrutar el tiempo Que Dios me dio Que Dios me dio Junto a ti Y aquí estamos Y aquí estamos